qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy bless y esto es robocraft vamos a intentar subir un poquito más el nivel del plasma para poder como ya dije en vídeos anteriores poder quitarme ya cuando esté a nivel 10 el plasma poder quitarme algunos de estos dos módulos vale porque me hace falta un arma para ponerla aquí arriba y la verdad es que se me está haciendo cuesta arriba cuando hay aviones enemigos porque no puedo defenderme con el plasma tengo muy mala puntería en vuelo contra otro aéreo vale y todavía estoy dudando en cuál de los dos quitarme yo creo que me quitaré este vale y me pondré algún láser o algo por el estilo aquí arriba pero hay que llegar al nivel 10 así que vamos allá y vamos a ver partida rápida un jugador será esto no esto lo han cambiado no vamos a darle aquí ya esto qué coño si a esto qué mierda esto es nuevo u otra cosa nueva de la que no me he enterado la altura del salto aumente los robots voladores pero pueden coño déjame leer pueden transportar más masa yo creo que vale esto es las características de estas son las características del mapa vale que no son elecciones creo que no que no tengo yo que elegir qué es lo que quiero para el mapa bueno ya vamos a entrar en combate y en esta partida me van a destrozar porque hay tres del bando contrario que tiene en antiaéreos antiaéreos legendarios vale que son los caños lo uno los de doble cañón ahí viene ya uno vale pero no me lo traigas para mí vale nosotros también tenemos vale perfecto perfecto ahí ahí enemigo 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 ahí va enemigo ahí muchachos pues Vale, bien, 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 bien. Joder, qué mareos estoy teniendo ahora mismo. Se me va la pantalla mucho, ¿eh? Ay, me voy a quitar un poquito más de sensibilidad al ratón porque... Se me está yendo la pantalla un montón. Me estoy mareando. Vale, hay que bajar ahora para allá. Vale, otro, uno menos. Vale, hay que recuperar, hay que recuperar un poquito de vida. Porque me han dejado el 15%, vamos. Entre los aeroflags y el lanzamisiles me están dejando baldao. Bien, a ese lo voy a trincar bien. Ahí va, coño, destrozarlo. El mierdas está ahí, tocando la vaina. Venga, venga, venga. Ahí, venga, venga, venga. Bien, 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 bien. Baja, 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 baja. Baja, que me han dejado. Que me han dejado. Es una mierda, baja, baja. Vale, pues nada, no ha bajado. Me han dejado sin... Hostia, están conquistando los círculos bastante rápido, ¿eh? Ellos están conquistando los círculos bastante rápido. Hay que espabilar. Voy a dejarme ya de tonterías porque... Esto no puede ser. Venga, 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 venga. Conquista, conquista, conquista. Están conquistando el del medio. Vale, bien. Están conquistando el del medio. Ahí va, venga. Puta madre, cabrón. Vale, venga, venga, venga. A ver si ya lo he quitado de ahí. Baja, 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 baja. Mierda, me han quitado el puto plasmime que ha atascado ahí. Joder. La puta madre. Me han quitado el plasma y lo tenía ya a punto de darle. Venga, recupérate. El tío este... El del lanzamisiles, yo no sé por qué cojones... No lo revientan ya porque es el que me está jodiendo. Porque a los demás... Los tengo a raya, pero a este no. Venga, salid de ahí, hombre. Salid de ahí. Venga. Ese lo he dejado tibio. Venga, muerto. Toma por culo. A ver qué coño pasa aquí. Vale, he destruido. Bien. Ahora tenemos que ir a por ese. Pero tengo que quitarme del lanzamisiles... Porque me está jodiendo la partida, vamos. Pesado, eh. Vale, perfecto. Venga. Ahora a reventar... La mierda esta. Reventar burbujita. Vale. Bien, venga, venga. Ahí, ahí, ahí. Vale, vale, vale. Me da exactamente igual que me hayas matado porque... Estábamos 50... No, 51 a 50 creo que estábamos. Y hemos subido bastante el porcentaje. Le hemos quitado mucho. Ahora lo que tenemos que hacer es... Estar pendientes de lo que es el... El cristal cuando aparezca. Espérate, ese es el... Están conquistando este... Ah, no, el suyo. Están conquistando el suyo. ¿Qué coño me... Tu puta madre, cabrón. Ahí va, bien. Esto lo hay que proteger al cristal. Que está aquí abajo. No me tengo que meter aquí, pero bueno. Ahí va. Vale, hay que conquistar esta de aquí. Venga, ahí, ahí. Conquistar. Vale, me da igual que me lo coma. Me protege con este a ver si puedo. Venga, ahí, ahí, ahí. Venga, venga, venga. Cinco, cuatro. Venga el cristal. Venga, venga, venga. Ahí va. Ya no hay más cristales. Y ahora... Aquí está la mierda. ¡Ah, mierda! Se ha cerrado el círculo, joder. Pesado, eh. El de los misiles. Pesado, eh. ¿Veis por qué digo que necesito un arma para los aéreos? Porque me está dando el coñazo el tío este. A ver. Este hay que conquistarlo también. Bueno, ya, para lo que queda. Para lo que queda, pero bueno. Dos minutos y tres por ciento para ganar. Los antiaéreos de mi equipo tampoco es que hayan hecho mucho, ¿eh? Porque del bando contrario nada más que había uno aéreo. Y me ha estado dando el por culo toda la partida, ¿vale? O sea que... Yo no sé para qué coño se ponen... Los... A ver, los aeroflags. Cuando no están manteniendo a raya a los aéreos. No sé, vamos. Yo no lo entiendo. A la puntuación. El segundo. No está nada mal. No está nada mal. Y una puntuación bastante grande. Nueve mil y pico creo que han sido. Está bastante bien. Bien. Vamos a comenzar ya. Hostias. Hostias. Aquí hay más jugadores de la cuenta, ¿eh? O sea, ¿qué coño es esto? Aquí hay más jugadores de la cuenta, ¿eh? Esto que es matar y matar, ¿no? No tengo ni... Sí, hasta la primera vez que entro yo en un combate tan... Sí, hay muchísimos aéreos ahí, ¿eh? Hay muchísimos. Si me meto ahí me van a matar. Mierda, mala puntería, coño. Uh, aquí... Aquí hay uno que tiene riel. Aquí hay uno que tiene riel. Y me va... A reventar. Joder, qué locura. Vale, ahí está, ahí está. Voy a por ahí, voy a por ahí, voy a por ahí. Qué puta mierda es esta, que no... Pero que no nos hacemos daño, ¿qué? Pero que no nos hacemos daño, ¿eh? No nos hacemos daño. ¿Qué puta mierda es esta? ¿Qué hay que hacer aquí? Va alucinante. Espera, voy a por este. No, no nos hacemos daño. Bueno, venga, venga, dispárame. Venga, dispárame, venga. Sí, 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 dispárame. ¿Lag? O sea, ¿están escribiendo? ¡El varorel! Adam, cara de chango. ¿Será mamón? Pues no nos hacemos nada de daño. O sea, son diez minutos. Aquí, haciendo el imbécil. Vale, ahora sí, ahora sí hay lag porque están todos congelados, ¿veis? Que están todos congelados. Bueno, todos no, pero sí algunos. Yo no entiendo esto. Vaya bugazo. O es que esto es para hacer aquí el gilipollas. En este juego no se puede matar. What the fuck? Esto es lo que están escribiendo en el chat. Y bueno, venga. Pues este modo de juego es para que nos cojamos de la manita y vayamos cantando por los caminos. ¿Por qué otra cosa? Yo no sé qué coño se puede hacer aquí si no se puede matar. Bueno, por lo menos voy a empezar. Voy a disparar por si... Aunque no aparezca el daño... Puedo subirlo a algo. Esto saquea. Mira. Mira cómo se han quedado congelados estos. Y ese de ahí... Bueno, este se mueve o no. Sí, este se mueve lento, pero... Estos están congelados, ¿eh? Pero voy a intentar darle un choque. Alucinante, vamos. No, no, si por mucho que me disparen no me hacen nada. Yo me quedo flipado. Por nada, voy a salir. Autodestrucción. Me voy, ¿por qué? ¿Aquí qué hago? Si es que no puedo matar a nadie. Pues bueno, chicos. Lamentándolo mucho, este va a ser el final del gameplay. Porque faltan todavía 52 minutos para que el mapa donde hemos estado se resetee, ¿vale? O sea, que aparezca otro mapa. No me voy a quedar 50 minutos esperando para poder jugar. Así que aquí vamos a tener que terminar. El modo este de juego de 10 contra 10 me parece bastante interesante. Da mucho más juego para las batallas, ¿vale? O sea, más salseo. Pero claro, ¿de qué sirve que pongas a 10 personas contra 10 cuando no nos podemos hacer nada? Es pasear por el mapa haciendo el gilipollas, disparando sin ninguna puntuación. Porque la puntuación que nosotros conseguimos es a base del daño que hacemos. Y si no podemos hacer daño, no nos sirve de nada la partida. Madre mía, madre mía. El juego este ya está dando, vamos, los últimos coletazos está dando el juego este. Voy a tener que buscarme otros juegos para poder subir que sean del mismo estilo que este. Porque vaya perlita de juego. Vamos, vaya perlita. Joder. Bueno, pues lo dicho. Nos vemos en el siguiente gameplay. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.